La psicóloga me dijo que estaba preparando una broma por el día de la madre. Quería que los hijos de las profes dijéramos cosas que no nos gustaban de nuestras mamás. No me acuerdo bien qué fue lo que dije, pero no dije cosas horribles. ¿Qué querías, ah? ¡Que la amaras! ¡Estaba loca, huevón! ¿Por qué te fuiste? Mamá se murió, a ver, ya fue. Amén. 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 Gracias por ver el video.